Le voy a leer la noticia que dice que Tamames, dice que Voss pensaba en Felipe González y Alfonso Guerra como candidatos. Dice el señor Tamames que aclara que Voss no le ha impuesto ningún límite al contenido de su discurso. Me han dejado libertad absoluta para mi discurso, absoluta. He sido completamente libre para decir lo que quiero. Por deferencia les he pasado las sucesivas versiones, pero no tocaron nada. A lo sumo me hicieron algunas sugerencias, algunos apuntes. Uno de los datos más sorprendentes y contradictorios con la trayectoria de Voss es que, según desvela, la formación de Santiago Bascal ofreció a Felipe González y en segunda instancia a Alfonso Guerra que fuesen el rostro visible de la moción que registraron. Sorprende que Tamames mencione estos nombres porque en Voss llevan años hablando del PSOE como un partido, con una historia criminal, además de culparlo junto al PP, de las cesiones hacia los nacionalistas. Además, presentar una moción que liderada hipotéticamente Felipe González choca con la propia opinión de este sobrevos. El expresidente socialista declaró hace poco en El Hormiguero que en su postcat quiere entrevistar a todo tipo de personas, pero que no llevaría nunca a Santiago Bascal. Yo tengo un límite, contestó rotundo a Pablo Motos para dejar clara su postura. ¿Qué opina de esto, don Roberto? Bueno, vamos a ver. Bueno, la segunda parte que has dicho, aunque también lo has dicho al principio, es más falsa que un euro de madera. Pero además es que también es de sentido común. Ramón Tamames, desde luego, no ha dicho nunca que se lo habían ofrecido a Felipe González y a Alfonso Guerra. Esto lo publica… Bueno, usted ya sabe, pues, lo publica Libertad Digital. Perdona, el que lo publique son unos mentirosos compulsivos. Eso no lo ha dicho jamás. Pero es que además es de sentido común. Vamos a ver. Es que la gente no utiliza la cabeza para pensar. ¿Cómo narices van a pensar Vox en Felipe González o en Alfonso Guerra? Que no lo podrían hacer. No lo podrían hacer por dos razones que son contradictorias, pero que confluyen en lo mismo. Una, porque son socialistas y no van a dar la cara contra un gobierno, a pesar de todo, socialista. Y si lo hicieran, pues la gente lo que pensaría es que son unos vengativos y que odian a… Bueno, el tema no merece la pena ni discutirlo. Es mentira. Y que un periódico publique esto, no sé cómo no se os cae la cara de vergüenza. Pues ahí queda su opinión, lógicamente… No, perdón, perdón, no es mi opinión. Bueno, ahí está su opinión, don Roberto. A ver, usted dice que es mentira. Yo, lógicamente, de los compañeros de Libertad Digital, me parece que es una fuente muy fiable. Ahora permítame que pida la opinión de los invitados, con su permiso. Señor Victoria, ¿qué opina de esta noticia que el señor Roberto dice que es mentira? Y yo, lógicamente, digo que Libertad Digital suele ser un periódico muy fiable y muy insólido. Pero al margen de eso, si me permites, yo compararía esto que va a suceder con la moción de censura con lo que sucedió con Napoleón, por una parte. Y es que si Napoleón hubiese triunfado en Waterloo, todo el mundo estaría diciendo, los historiadores, etc., que triunfó la persistencia, la constancia, la audacia, inclusive. Pero como Napoleón perdió en Waterloo, lo que triunfó fue la obstinación. Entonces, este caso de llamar o de querer llamar a Felipe González o a Guerra, quien, entre otras cosas, dijo que después del gobierno socialista, a España no la reconocería ni la madre que la parió. Pues yo no sé si esto es un golpe de audacia, si esto es un golpe de constancia, si esto va a salir bien o va a salir mal. Yo espero que esto salga bien con Tamames, aunque es cierto que Abascal ha dicho que para él no tiene ninguna importancia, digamos, la razón política de haber hecho esto o no haberlo hecho, sino que Vox tiene unas intenciones y son muy respetables, pero ojalá esto salga bien por el bien de España. Bien, Libertad Digital y otra serie de medios llevan ya semanas intentando denostar, vilipendiar este instrumento para llamar la atención del pueblo español de que el gobierno de Sánchez es el peor desde hace muchísimos años y que, por lo tanto, merece la censura y el retrato de estos 350 diputados. Para eso está nuevamente esta moción, esta proposición del Congreso de los Diputados, yo estoy a favor de que un grupo parlamentario que tiene en excesivo peso, porque a los diputados hay uno, por ejemplo, Pablo Cambronero, que está en el grupo mixto, está haciendo un trabajo increíble, con unas limitaciones increíbles, pues a través de estos grupos parlamentarios presenten iniciativas y la más grave es la moción de censura, que es muy difícil porque es constructiva y eso ya lo hicieron a posta. Esto hay que explicárselo a los españoles. Es muy difícil porque a posta para hacer que el gobierno, una vez elegido por el Congreso, sea un gobierno muy fuerte, muy fuerte, se hace a posta una moción de censura constructiva en nuestra arquitectura del régimen del 78. Podría haber sido de otras maneras. Esta es la que hay. Bueno, esta es la que hay y posibilita que se denuncie, que se denuncie cómo se hace este gobierno, con un candidato, en este caso independiente, que va a plantear una serie de ideas que llaman a mucha más gente que el propio Vox. Aquí, además, hay que decir que esto dirán que patatín y que patatán, pues hay que decir que la moción de censura, como tal, ya no es de Vox, porque presenta a un candidato independiente a la presidencia del gobierno y lo que va a pasar es que lo tienen que avalar al menos 35 diputados. Lo triste, señoras y señores, es que esos 35 diputados que lo avalan, ya veremos además lo que votan, sean solo de Vox, pero lo firman a título independiente, como diputados que representan a la nación española. Entonces, eso es todo lo que hay que ver y hay que ver cómo se retrata la gente y lo que va a votar después, cómo se retrata cada partido.